Bueno mis amigos, seguimos avanzando, seguimos avanzando para toda la gente bonita que hoy nos acompaña Bueno pues aquí se presenta mis amigos, para toda la gente bonita que hoy nos acompaña Para mi carayito Rayleigh, que hoy nos acompaña, gracias, para la rana René Para amigo René, René Carrero, que hoy nos acompaña Vamos a seguir avanzando, más música, más ambiente, más cotorreo Vamos a ver, el tema se llama Vamos a bailar, señores, otro tema de los demás, corregido y aumentado, el tema se llama Bombo y Maracas Vamos a bailar, otro tema de los demás, corregido y aumentado El tema se llama Bombo, pero bombo y maracas Vamos a bailar,iren, dice, algo de los demás, corregido y aumentado Como dice, vamos con sabor Echale sabor, échale sabor Bastante sabor Como dice Bailando esa 브�aría Vamos a bailar Se llama Bombol Maracas Y Grupo Los German A tu tema de Temas exclusivos De mi caralito Miguel Tepale Vámonos Dizaz Vámonos Dizaz ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Así se llama el tema Y Grupo Los German Ahí dos saludos para el Grupo Los German Un tema corregido de aumentos Grupo Los German ¿Cuál está para ese mi caralito Miguel Tepale? Solo para Saray Ahí se meto ese Ese Tonti Ese Fonty Para la banda de Duende Feltes Es parte de DJ Jimmy DJ Pulpo Sonido Acuario Contra una rola del grupo Juan Cumia de El 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 Ya dijiste, vámonos Como dices, la de jamás con los tempos Ya dijiste, vámonos Como dices, vámonos Bombó, bombó, bombó y maracas Bombó, bombó, bombó y bombó Y ahora viene con ustedes Nada menos que La guitarra de Guillermo Bombó, bombó, bombó ¡Ay, no, no! Esto es la sabrosura de Guillermo Vamos, dicen Échale sabor, échale sabor Último cachito y se va Algo de mis buenos amigos Grupo German Se va corregido y aumentado Bombó, bombó y maracas Último cachito y se va Último cachito Para mi buen amigo Miguel Tepale Siempre con los temas Siempre con los éxitos Bueno, mis señores Hasta ahí, hasta ahí Nada más, mis amigos Para mi buen amigo Miguel Tepale Y grupo Los German Y a toda la gente Que nos acompaña A través de la red Y por internet www.espaciosanidero.com Y nosotros seguimos avanzando Mis amigos Fondo Musical It's time for Hoochie Coochie